Espérate que pase este, por favor, por favor, tenga la bondad, adelante, por favor. Somos del comité de bienvenida, adelante, por favor. Bueno, pero con Farini. Es que cuando pase, uuuh, caché el camión, a ver. Dele, dele. Un poquitito, para acá. Dele nomás. Listo, dile, dele nomás. Dele nomás. Espérate que por acá, por acá, por acá, le voy a pedir la moneda, venga. Venga, dele nomás. No me la regalaron, vale, para ti. No me la regalaron, qué buena. Sabordinario, fenómeno, no me la regalaron. Sabordinario. Oye, compañerín, adelante, por favor. Bueno, entonces, yo te estaba diciendo, como en esta calle, que se llama José Smith Solar, que hacia este costado remata en esta iglesia, y hacia el otro lado remata en ese mutante. Se pasó, ¿no? Pero eso no es... Yo también soy un ser humano. Pero es un mutante en construcción. No, no, no. Es un mutante, no, no está en construcción. Así quedó. Así quedó. Así quedó. Date cuenta, compañerín. Leute. ¡No, no! ¡No, no! Sí. ¡No, no!